¡Ahí va tú! ¡Ahí vos, el camino está ahí vos! ¡No! ¡Oba, está tuyo! ¡Sai! 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 ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! ¡A-A-A-A-A! ¡Qué bora es braga, Freddy! ¡Eso es braga! ¡Aria! ¡Mató, Freddy! ¡Pueden ir, escriba aquí, ó! ¡Grava para mí, grava para mí! ¡Sai de perto e pássaros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, solo un poco! ¡Se parece que enche un poco la perna! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pule por la puerta y me da la, vio! Pule por la puerta y me da la para no... ¡Muy bien! ¡Se no, la periguela está amarrada! ¡Muy bien!